Bueno, pues por ahí en mi Instagram ya les había mostrado este case que diseñé para el Lili 58. Está ensamblado de algunas piezas, por ejemplo, tenemos aquí acrílico, luego impresión 3D, que es donde están acomodados los tornillos, y tenemos entonces otra capa de impresión 3D, que es el Plate, y luego tenemos una capita, imprimí un inserto de TPU que va entre el Plate y el PCB, y luego ya tenemos otras dos capas de acrílico transparentes para mostrar, ahí esto es parte de la estética, ahora supongo que esto podría ser de cualquier color, pero esto es parte de la estética, y luego si pueden notar, en la última capa tenemos los rezaques para que quede de perfil alto el case, y los switches queden todos escondidos, entonces tiene los espacios para las keycaps, para que queden el puro 100, que queden muy muy bien. Pues tenemos espacios para darle inclinación, esto va a llevar cuatro tornillos básicamente, que son M5, y al final del tornillo lleva como especie de tornillo, para ajustar con la mano, también es de TPU, ahí se alcanza a ver como tiene un poco de flexibilidad, para que no se dañe tu superficie, tu desk, tu escritorio, con los tornillos. Entonces, por eso les estoy poniendo estas al final, como piecito de goma, a cada tornillo, para que quede perfectamente bien. Y pues aquí tengo uno desarmado, para que lo puedan ver un poquito mejor, que sería, como les comentaba, es el marco de TPU, perdón, el marco de impresión 3D, que es, digamos, lo que va en medio del sándwich. Y bueno, abajo vamos a tener una capa de acrílico transparente, para que se pueda ver el underglow. Después vamos a tener ya esta capa de impresión 3D, que es donde va el espacio para los tornillos. Luego, como les comenté, tenemos la pieza de TPU, que va entre el plate y el PCB. Y originalmente estaba haciendo el plate de acrílico, pero como estos teclados son Hotswap, tiende el acrílico a estar muy grueso, estar muy grueso, y se botan los switches. Entonces, si se dan cuenta, cada espacio de switch con este plate, impreso en PLA, tiene un resaque, entonces el espesor de donde va a hacer clic el switch es de 1.4 milímetros, y así ya definitivamente no se van a botar los switches para nada. Y la siguiente capa, pues esta es nada más un espaciador, para darle la altura para que sea de perfil alto. Y al final ya tenemos esta capa que, como aquí tiene la protección, se ve un poquito mejor todos los recortes. Tiene integrada la ventana para el OLED. Y este, vamos a quitarle aquí la protección para que vean. Entonces se llama papel transfer, y nos ayuda a que el acrílico no se queme. Entonces ya si están interesados en un case como estos, literalmente lo podemos hacer para cualquier otro, para un sofle, para corne, podemos diseñar un case así. Esta idea surgió de un case que me encargaron, que lo hice por encargo, y este es el segundo kit de este case que se vende. Lo estamos haciendo, como les comenté, en combinación de impresión 3D y acrílico. Aunque podría ser completamente de acrílico, sin problema. O este mismo diseño podría ser mayormente de impresión 3D, y al último ponerle esta capa de acrílico. O sea, sería genial, absolutamente genial. Este, sí, o sea, básicamente una de las cosas que tienen conmigo, pues es personalización, ¿verdad? Y aquí es donde se demuestra esa parte. Y pues ya hacemos uso de algunos separadores de latón y tornillos para mantener todas las capas unidas. Ya tenemos tornillos por arriba y tenemos tornillos por abajo. Y tal vez sí, no hay necesidad de tantos tornillos, pero prefiero, sí, porque como pueden ver, las capas están perfectamente unidas unas a las otras. Y si no tenemos todos estos tornillos, podría haber, por ejemplo, una esquina levantada o algo así. Y no queremos eso. Oh, me olvidaba. La absolutamente última pieza que lleva este diseño es estos pezitos que también son de TPU, que van en la base. Como este ya lo hicimos, digamos, sandwich mount, entonces lo que hacemos es poner aquí un tornillito por abajo, por abajo de la base. Y si se dan cuenta, esto adentro tiene también un pequeño inserto de latón. Y esto lo atornillamos aquí. El propósito de esto es que, como les comenté hace un momento, este es un teclado hot swap. Y el PCB, pues, podría zafarse, porque solamente va a estar sostenido. O en diseños como este, el PCB solamente se sostiene de los sockets. De los sockets solamente se sostiene. Pero entonces, esa es la razón por la que diseñé este aditamento. Así, el PCB está sostenido. O sea, el PCB sienta sobre estas gomitas. Y entonces, mientras tú estés intercambiando switches, a la hora de presionarlo, el PCB no se va a botar porque está sostenido sobre esto. Y entonces, por eso imprimí también de TPU estas piecitas para que el PCB no se vaya a dañar. O sea, no va a haber daño a tu PCB mientras hagas el cambio porque no toca ningún metal. No está tocando el espaciador de latón. Solamente va a tocar el TPU. Y así va a quedar sentado tu PCB aquí encima y no se va a mover a ningún lado. Y es como un sistema de compresión. No sé si le queremos llamar algo de gasket. No me atrevería tanto, porque tampoco va a haber algo de flex. El propósito definitivamente de esto es exclusivamente que el PCB no se caiga mientras tú estés presionando para hacer cambio de switches. Aunque es relativamente sencillo, digamos, desmontar esta parte de abajo para asegurarte que estás presionando bien los switches y que entran sin ningún problema. Pero si vas a hacer nada más cambiar uno o dos switches, este sistema de sujeción te va a ayudar a mantener el PCB en su lugar. Una vez que ya está armado y solo quieres cambiar un par de switches, lo vas a poder hacer sin ningún problema. Entonces, son bastantitas las piezas que lleva. Y de acuerdo a los problemas que he visto que hay que solucionar con el acrílico y teclados Hotswap, estas son algunas de las soluciones que he encontrado. Y hasta donde entiendo del primer kit que sí se fue con plate de acrílico, si se botaban un poquito los switches cuando son de tres pines, cuando son de cinco, como que se agarra un poquito mejor. Entonces, por eso hice el cambio de plate de acrílico a plate impreso. Y en otras ocasiones, con otros plates, sucede que cuando metes los switches, el plate se pandea. Pero aquí, como está agarrado de la orilla, le estamos dando soporte, el plate permanece perfectamente plano todo el tiempo y no hay ningún problema con eso. Así que, bien, aquí, encontrando soluciones a pequeños problemas que suceden por ahí o situaciones que hay que solucionar, los hemos estado haciendo. Y pues así, digamos, se ve terminado este case. Como ven, hicimos un cambio de colores. Primero empezamos con negro, luego azul, luego amarillo, azul otra vez y luego negro. Con el plate. Y esto, pues, se podría personalizar con otros colores sin problema. ¿Veis? Bueno, solo les quería mostrar. No tengo un nombre como tal para el case, para el diseño, pero pues esto es. Aquí está. Un case para Lily 58 de acrílico, en capas de acrílico e impresión 3D con tilting o inclinación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!